Vocabulario de Nadal Arbre de Nadal Torró Pandereta Regal Nadala Sinbomba Boles Luz de Nadal Garlanda Estrala Estrala Calendari Flor de Pasqua Mazapá Pare Noel Pastoretes y Pastorets Paquets Paquets Los tres reis mags Camel Paquets Paquets Escala Chocolata Chocolata de Esfeta Caramel Las de Regal Carta de Reis Carta de Reis Vocabulario de Nadal Área lingüística Lovedo Coquets